Hoy estamos en una nueva sesión de narraciones gráficas con un nuevo grupo, nuevas ideas, nuevas historias, nuevas narrativas que nos van a contar. No necesitas ser un experto en artes para poder expresar tus ideas según una imagen o una escultura que estés viendo. ¿Qué les parece? Muy detallado. Muy detallado. ¿Qué detalles te llaman la atención? Todos esos detalles que tienen un dorado. Me gustó mucho la parte de cómo van llevando toda la evolución de la mujer a través de la pintura. Creo que es una muy buena iniciativa de acercarse a la población y de abrir cultura, a población que a lo mejor no tiene oportunidad de acceder a este tipo de espacios.